¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel, espero se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos viendo el tema de nomenclatura de hidróxidos. ¡Comenzamos! Hidróxidos Primero necesitamos saber qué son los hidróxidos. Los hidróxidos son un tipo de compuesto inorgánico que se encuentra formado por un cation y un ion hidróxilo. Si recordamos un poquito de videos pasados, los compuestos inorgánicos se encuentran formados por un cation y un anión, los cuales tienen carga, una carga positiva y una carga negativa. En este caso para los hidróxidos, el cation es el que posee la carga positiva que puede ser cualquier metal de la tabla periódica y el ion hidróxilo es el que toma el papel de la anión, ya que presenta una carga negativa. El ion hidróxilo se caracteriza por ser un ion diatómico, eso que quiere decir que está formado por dos átomos diferentes, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Pero como son un ion, ambos átomos tienen una sola carga, la carga del ion hidróxilo es de menos uno y es con la que va a estar trabajando con estos compuestos. Entonces ya podemos comenzar a nombrar compuestos. Recordemos que necesitamos una serie de reglas para poder nombrar un compuesto o bien para poder obtener su fórmula a partir del nombre. Vamos a comenzar primero con la fórmula y obtendremos el nombre. Nuestro primer ejemplo es el KOH. Primero debemos identificar cuál es el cation y cuál es el anión. Recordemos que el ion hidróxilo es un anión diatómico, tiene dos elementos en su conformación, que es oxígeno e hidrógeno. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería separarlo para poder obtener ambos iones. El ion hidróxilo siempre trabaja con carga menos uno y el ion potasio, como se encuentra en el grupo uno de la tabla periódica, trabaja con carga más uno. Una vez que ya realizamos la separación, ahora sí ya podemos empezar con el nombre. Las reglas son muy fáciles de seguir. Igual también son tres reglas como hemos visto en los videos anteriores. Primero debemos de comenzar escribiendo la palabra hidróxido, porque es la que se utiliza para referirse a los compuestos que están formados por el ion hidróxilo. Después de escribir la palabra hidróxido, debemos de escribir la preposición de. Finalmente terminamos con el nombre del cation metálico, en este caso es potasio. Recordemos que estamos trabajando con la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock debemos de indicar la valencia con la que trabaja el cation entre paréntesis al final del nombre. En este caso no debemos ponerla, dado que el potasio es un cation monovalente, solamente tiene una valencia. Ese reglamento de colocar entre paréntesis la valencia, solo debemos de utilizarlo cuando el cation trabaja más de una valencia, es decir, que es polivalente. Veamos el siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo es CROH3. Al igual que en el anterior, primero debemos de identificar cation y anión. Recordemos que el ion hidróxilo es diatómico, por lo que está compuesto por dos elementos diferentes, oxígeno e hidrógeno, los cuales tienen una sola carga. Dividimos y de esa manera ya obtenemos la conformación con el anión y el cation. Ahora sí comenzamos a nombrar. Nuestras reglas nos dicen que primero debemos de colocar la palabra hidróxilo. Después escribimos la preposición de. Y finalmente colocamos el nombre del cation metálico al que está unido el ion hidróxilo, en este caso es cromo. Y en esta ocasión, cromo es un cation polivalente. Eso quiere decir que tiene más de una valencia. Y la valencia, ¿dónde la encontramos en la fórmula? En el subíndice que acompaña al hidróxilo, que sería este 3. Entonces colocaremos entre paréntesis la valencia del cromo, que es 3, con número romano. De esa manera ya tenemos el nombre del compuesto, hidróxido de cromo 3. Ahora vamos a hacer ejemplos para obtener la fórmula a partir del nombre. Vamos a comenzar. Para poder escribir la fórmula, primero debemos identificar el anión del que se trata. El anión lo podemos identificar a partir de la palabra hidróxido. Recordemos que esa palabra es para los que contienen al grupo hidróxilo o al ion hidróxilo. Entonces comenzamos con la formulación. Seguimos tres reglas simples. Primero debemos de colocar el símbolo del cation metálico al que se encuentra unido el ion hidróxilo. Ese lo encontramos después de la preposición de. Sería calcio. El símbolo del calcio es CA. Vamos a escribirlo. Posteriormente colocamos el símbolo del anión, que es hidróxilo. Recordemos que el símbolo del hidróxilo es OH. Ojo con el último paso. Ya que el último paso nos pide colocar como subíndice la valencia con la que trabaja el cation, la cual se encuentra por lo general indicada entre paréntesis al final del nombre con un número romano. Si lo vemos aquí no está, no lo tenemos. Eso no quiere decir que el calcio no tenga valencia, sino que es un ion monovalente. Si recordamos, calcio se encuentra en el grupo 2 de la tabla periódica. Todos los elementos que se encuentran en el grupo 2 trabajan con la valencia más 2. Entonces debemos de colocar el número del subíndice por un lado del OH, pero debemos abrir paréntesis para el oxígeno y para el hidrógeno, ya que ambos son parte del ion. De esa manera nos quedaría nuestra fórmula. Hidróxido de calcio, la cual es CAOH y entre paréntesis como subíndice un 2. Vayamos al siguiente ejemplo. Muy bien, comencemos con el siguiente ejercicio. Vamos a seguir las reglas. Primero identificamos que se trata de un hidróxido debido al nombre del compuesto. Recordemos que eso quiere decir que tiene al ion hidróxilo trabajando como anión. Las reglas nos piden primero colocar el símbolo del elemento metálico, que se encuentra después de la preposición de en el nombre. Entonces vamos a comenzar con eso. El cation metálico es hierro. Su símbolo es F. Después colocamos el símbolo del ion hidróxilo, que es OH. La regla final nos pide colocar como subíndice a un lado del ion hidróxilo del OH el número romano que se encuentra entre paréntesis, el cual es 2. No nos olvidemos de colocar entre paréntesis con el OH el 2, solo para indicar que afecta a todo el anión. Entonces ya tenemos nuestra fórmula a partir del nombre F.E.O.H. 2. Muy bien amigos, ese fue el video del día de hoy en el que hablamos de la nomenclatura de hidróxidos, pero no hemos terminado. Hay tarea. Como siempre les voy a dejar unos ejercicios de tarea, se los voy a dejar por aquí. Recuerden dejarnos sus respuestas en los comentarios y ya saben, al que no lo conteste bien, cuello. No olviden compartir con más alumnos, suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir más videos y no olviden aprender algo nuevo cada día. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.